Hola, soy Esteban Oliveros del BUS, una empresa que fusiona tecnología con comunicación para crear experiencias de marca y comunicación interactiva. Amo internet porque ya ha convertido este planeta no en simplemente países y ciudades aisladas, sino que ahora somos un organismo hiperconectado en donde podemos conocer los problemas de otros y crear soluciones y valor a nivel global instantáneamente. Eso es una chimba en internet y ya.